Entonces vamos a hablar un poquito de esto. La Biblia nos habla del endurecimiento del hombre. En esta parte de la historia nos habla del endurecimiento del faraón. Y uno pregunta, ¿por qué Dios dice yo endureceré a faraón? ¿No es cierto? Entonces, ¿cómo Dios endurece? Abre tu Biblia en Romanos capítulo 9, por favor, un momento. Abre tu Biblia ahí. Romanos capítulo 9. Y tú vas a entender un poco de esto, ¿ya? Con lo que estamos viendo en el trasfondo histórico de los tres periodos hasta ahora, ¿no? Origen, salida y conquista. Romanos capítulo 9. Abre tu Biblia ahí. Romanos capítulo 9. Romanos capítulo 9. Repito, Romanos capítulo 9. Muy bien. Ahora sí. Romanos capítulo 9. Y mira lo que dice. Verso 14. Vamos a ver el 17. El 17 es. Porque la escritura dice a faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrarte a ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra, de manera que a quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Y cuando vimos el éxodo, en las diez plagas, constantemente Jesús, Dios dijo, ¿no? A Moisés, no te preocupes, Moisés, yo endureceré el corazón de faraón. Pero también Dios dijo, faraón endurecerá su corazón. Yo sé que faraón endurecerá su corazón. Y Dios también dice, yo endureceré el corazón del faraón. Lo mismo pasa cuando el faraón toma 600 carros de caballos, ¿no? Carros y caballos, para ir a arrasar completamente con Israel. Y cuando Moisés no sabe qué hacer, ¿qué le dice Dios a Moisés? No te preocupes, endureceré el corazón del faraón para que venga contra ti. Tú extiende tu vara, tu báculo, y se va a abrir el mar rojo, ¿no? Entonces, uno se pregunta, ¿qué significa esto de endurecer? ¿Cómo endurece el corazón Dios? Muy bien, eso vamos a aprender. ¿Cómo Dios endurece el corazón? No es que Dios le dice, tu corazoncito le voy a hacer volver duro para que no me creas. ¿Qué tipo de Dios sería eso? Ese no es el Dios de la Biblia. Dios no endurece el corazón del hombre. Dios no le hace, decía al hombre, tú no puedes arrepentirte, está duro tu corazón. ¿Por qué? Porque yo te lo he puesto duro. No, porque Dios mismo se contradiciría. Dios dice, acercaos a mí, pecadores, limpiad las manos, dice. Arrepentidos de vuestros pecados, buscadme y viviréis. ¿Cómo Dios puede decir buscadme y viviréis si Dios endurece al hombre para que no le busque? ¿Cómo podemos decir que el faraón no pudo recibir la revelación de Dios porque estaba endurecido? No, ese no es el Dios de la Biblia. Entonces, hermano, ¿qué significa endurecer cuando Dios endurece? ¿Qué significa eso? ¿Cómo Dios endurece? Mostrando la verdad. Esa es la manera de endurecer de Dios. Resisten la verdad. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Si yo le digo a mi hermana, a ver, ¿quién aquí me gusta utilizar? Pues a mis hermanos de ejemplo aquí. Si yo le digo aquí a mi hermano José, a Josué. Buenas noches, hermanito Josué. Bienvenido. Bienvenido. Si yo le digo a mi hermano Josué. Hermano Josué, quiero hablar contigo. Yo sé que te gusta mucho el azúcar, pero el azúcar te va a hacer daño. Te va a hacer daño. No, ¿cómo me va a hacer daño el azúcar? No, te va a hacer daño. No, no, no. Yo quiero pruebas, me va a decir. Ah, muy bien. Yo le voy a mostrar expedientes médicos, pacientes. Le voy a mostrar el tratamiento que se hace, las consecuencias de excederse en el azúcar. Y mira aquí adelante, miren todos. Yo voy donde Josué, mi hermano Josué que está acá. Y le digo, Josué, ven a ver. Quiero mostrarte algo. ¿Querías pruebas? Que el azúcar hace daño. Bueno, aquí está, expedientes médicos, pacientes con este síntoma, hospitalizados y muchos han muerto. Aquí está, es verdad. Y Josué mirando eso, ¿qué dice? Yo igual voy a seguir comiendo azúcar. A mí no me hace daño. ¿Qué está haciendo Josué? Está cerrando su corazón, está endureciéndose. Esa es la manera en que Dios endurece. ¿Cómo? Mostrando la verdad. Ahí está. Lo mismo pasó con Faraón. Faraón no creía en el Dios de Israel. ¿Qué hizo el Dios de Israel? Se reveló con su poder, con su gloria. Faraón viendo las tinieblas, viendo la plaga de piojos, viendo convertirse el mar en sangre, el Nilo. ¿Qué hizo? Se resistió, se endureció. Eso es endurecer el corazón. Dios no endurece. Dios muestra la verdad y el hombre es el que endurece. Cuando Dios dice, y yo endureceré a Faraón, ¿qué significa? Yo le voy a mostrar la verdad. Yo le voy a mostrar la verdad. Pero Faraón va a resistir eso. Va a rechazar esa verdad. No quiere creer, por más que está viendo señales, revelaciones, algo tangible, algo visible. Y dice, no. Eso pasó a Faraón. Viendo las señales, viendo la revelación de Dios, el poder de Dios, ¿qué dijo? Aún así, no creo en este Dios. Interesante porque Faraón también se arrepintió muchas veces, ¿te acuerdas? En las plagas, en las plagas, lo que vimos. Muy bien, Moisés. Creo en tu Dios. Tu Dios es el único que existe. Es poderoso que nosotros. Dos días después, no quería saber nada de ese Dios. Entonces, ¿quién endurece el corazón? El hombre mismo endurece.